Hola muy buenas, este es un corto juego en el que un hombre llamado Dragomir acaba de perder a su esposa por la tuberculosis. Después de su muerte tiene que preparar el funeral pero está completamente arruinado y no tiene a nadie que lo ayude. Jugamos a The Unluckiest Man o El Hombre Más Desafortunado. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Érase una vez en Rumanía? Era una de esas frías noches de octubre en la que la sombra de la muerte descendía sobre la casa de Dragomir. Su esposa, enferma de tuberculosis, apenas se aferraba a la vida. Las sábanas estaban llenas de salpicaduras de sangre, porque la enfermedad casi le había disuelto los pulmones, que ahora escupía por la boca. A su marido lo asaltó una amargura terrible porque toda su vida estuvo plagada por una serie de interminables desgracias que culminaron con la muerte de su esposa. Después de que el reloj del pasillo anunciara la medianoche, la mujer exhaló su último aliento. El hombre se puso en pie y comenzó a deambular como un fantasma. Todos mis esfuerzos fueron en vano. El poco dinero que tenía lo gasté para salvarle la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Sin amigos ni dinero. Catrina, ¿por qué me abandonaste? Miserable de mí, te he fallado de todas las formas imaginables. Perdóname, Catrina. ¿Por qué tuviste que castigarme así? Tú me la has arrebatado. No hay nada más que oscuridad por delante. ¿Por qué, oh señor? ¿Por qué? Señor Dragomir, debe comprender que tanto mis medicamentos como mi asistencia médica cuestan dinero. Odio ser tan directo, pero he mostrado paciencia y buena voluntad. Desafortunadamente, parece que me engañaste y te aprovechaste de mí. He esperado más de tres meses para recibir el primer pago, del cual solo pagaste una cuarta parte. Soy un hombre honesto y odio cuando me mienten. Dejaré de brindar atención médica a su esposa hasta que pague la cantidad total de 5.000 coronas. Respetuosamente, Dr. Gennady Román Todas mis oraciones cayeron en oídos sordos. Tú y todos los santos no sois bienvenidos en mi casa. Afligido, Dragomir buscaba a quien culpar de esta desgracia. Esa noche, el último rayo de fe y esperanza se hizo añicos y se desvaneció de su corazón. El hombre cayó presa del resentimiento. La comida se ha echado a perder. Se suponía que íbamos a cenar juntos. La llave de la puerta de la entrada. No tengo ganas de irme ahora. Relajante. El dúo favorito de Katrina. El tejado necesita reparaciones. La lluvia se ha infiltrado por el techo. Decadencia inimaginable. Leer esto me hace sentir como un santo. Transilvania Express. Un sacerdote de Sinaya fue atrapado engañando a una mujer por su propio marido. El hombre le pidió al sacerdote 50.000 coronas para que se callara. Yonut B., un pescador de nuestro condado, fue arrestado la semana pasada después de que lo atraparan Infraganti, cuando le quitó 50.000 coronas al padre Estefan para no revelar a las autoridades de la iglesia el romance que el sacerdote tuvo con su esposa. Todo comenzó el año pasado, cuando Yonut B., el esposo de Alexandra B., comenzó a trabajar de noche en los muelles de la ciudad. Alexandra B. comenzó a asistir a la liturgia vespertina de la iglesia local, donde se acercó más y más al joven sacerdote. Pronto, su relación se convirtió en una aventura secreta. Una noche, cuando Yonut B. regresó más temprano de lo habitual del trabajo, se topó con los dos en la cama. El hombre ahuyentó al sacerdote y luego procedió a golpear salvajemente a su esposa. Alexandra B. solicitó una orden de alejamiento al día siguiente y se la concedieron. El padre Estefan empezó a preocuparse de que sus superiores y su esposa se enteraran del asunto. Yonut B. empezó a chantajear al sacerdote, pidiéndole 50.000 coronas. Asustado, el sacerdote le confesó todo a su esposa, quien acudió directamente a la policía. Yonut B. fue arrestado en el lugar por agentes encubiertos, justo cuando buscaba el dinero del soborno que el sacerdote había puesto sobre la mesa. Ahora cumple una condena de 10 años. La mujer del cura perdonó a su marido, pero ambos fueron trasladados a otra parroquia por motivos disciplinarios. Vaya con el cura. Me he hundido en la amargura y la bebida. El dolor es insoportable. Antes solía beber, pero nunca tanto. Mi salud me está fallando, pero eso ya no me importa. Uno de los objetos más valiosos de mi casa. Pertenece a mi casero. Está chapado en plata. Parece impresionante, pero no vale mucho. Intenté venderlo, pero nadie lo quería. El rifle de mi casero. Nunca he tenido un arma. Ojalá nunca tenga que usarla. A veces tengo ganas de tirar esta lámpara y prender fuego a la casa. No voy a hacerlo. Esta no es mi casa. Tal vez si lo hubiera vendido, habría podido pagar las medicinas. Quería venderlo en algún momento, pero no me atreví a hacerlo. Mi mejor amigo. Es un modelo alemán, increíblemente caro. Katrina me lo compró hace años. Querido Dragomir, siento que mi vida se escapa lentamente de mi frágil cuerpo y odiaría cerrar los ojos antes de decirte cuánto te amo. Hemos pasado por muchos momentos difíciles y espero que mi muerte ponga fin a tu lucha. No quiero que llores por mí ni te hundas en la amargura. La vida es larga y, aunque a veces la muerte puede estar a la vuelta de la esquina para acabar con nosotros, todavía hay esperanza en el más allá. Nunca dudé de la existencia de Dios. Sin embargo, me preocupa no ser digna de un lugar en el cielo. Ahora, en mi lecho de muerte, mientras escribo estas líneas, pienso en las veces que no te pedí perdón cuando lo hice mal. O tal vez te hice enojar con mis cotilleos tontos, estropeando tu tranquilidad. Perdóname, por favor. Hay muchas cosas que he hecho mal, muchas elecciones en las que he dudado. Pero de una cosa no me arrepiento. El hecho de haberte conocido. Mi querido esposo, te deseo una vida larga y feliz. Que todo lo que hagas te lleve al cielo. Con amor, Katrina. Vale, no me he dejado nada atrás todavía. No, no, no hay nada. ¿Y ahora qué? ¡Oh! El rostro diabólico de Katrina se le apareció en lo alto de las escaleras. Y Dragomir cayó al suelo, presa de un miedo sin límites. Después de recuperarse de la conmoción y el horror, el hombre inmediatamente decidió comenzar los preparativos del funeral de su esposa. Tratando de olvidar lo que pasó y echándole la culpa a su problema con la bebida. ¿Por qué ha aparecido Katrina? Ahí es. Salir de la casa y buscar a alguien en la ciudad que pueda ayudarme con el funeral. Vale, pues ahora sí puedo recoger la llave. Sí. Señor Dragomir, estoy cada vez más preocupado por las cartas que estoy recibiendo últimamente. Su vecino me escribió en Budapest porque casi destruiste la casa que te alquilé. Como propietario, siempre he sido discreto y he respetado su privacidad. Pero ahora estoy sinceramente preocupado. Firmamos un contrato hace 10 años y ambos tenemos nuestras obligaciones. Debías mantener la casa en buenas condiciones, tal y como la habías recibido. Sus vecinos me escribieron sobre discursiones interminables con su esposa, cantidades preocupantes de alcohol, así como conflictos con las autoridades locales. También entiendo que le debes grandes sumas de dinero al pub local. Normalmente esto no sería de mi incumbencia, pero debo advertirle. Valoro mi imagen como un ciudadano respetado y, por lo tanto, prefiero evitar hacer negocios con personas de la clase más baja. Llegaré a Rumanía el 12 de noviembre para discutir todas estas quejas. Hasta entonces le sugiero que busque un nuevo hogar y desaloje mi propiedad. Vale, muere su mujer y le echan de su casa. Ha dejado de llover y ahora está nevando. El invierno ya está aquí. ¿A quién se iba a confesar Dragomir? ¿A quién pedir ayuda? Las calles estaban desiertas y vagaba fantasmal como una sombra por el frío pavimento. El mar cantaba su lamento mientras la primera nevada de este año azotaba con sus copos el rostro del hombre, como fragmentos de vidrio que perforaban profundamente su carne. Esta palanca parece resistente. Alguien debe haber olvidado sus herramientas. Pronto estarán cubiertas de óxido. El cartero. Buenas noches, señor Dragomir. ¿Estás pálido? ¿Te encuentras bien? Señora Rica. ¿Te importaría hacer una pequeña donación para los niños del orfanato? Para donaciones estoy yo ahora. Está transportando valiosos paquetes y cartas por toda la ciudad. Sobre una mujer enloquecida. El tipo de cosas que la gente hace por dinero, Jesús. Una anciana de Bacau fue detenida la semana pasada después de que la policía descubriera que estaba quemando partes del cuerpo de su esposo en su patio trasero. Dos meses antes del encarcelamiento de Marcela, su esposo de 68 años desapareció, levantando sospechas entre sus amigos y vecinos. El hombre era un residente muy querido, por lo que los lugareños estaban desconcertados por su repentina ausencia. Fue en ese momento que Marcela comenzó a quemar lo que parecía ser ropa y montones de basura en el patio trasero. Al principio nadie le pareció extraño, ya que ella declaró que su esposo se había ido a descansar durante el invierno a Gaines y él le pidió que le cobrara su pensión. Sin embargo, la gente se preocupó cada vez más, especialmente cuando una vecina olió algo asqueroso proveniente de la pila de basura que Marcela estaba quemando una mañana. El vecino, preocupado, declaró a las autoridades que se podía ver una densa humareda negra saliendo del patio trasero de Marcela. La policía investigó las instalaciones e inmediatamente se topó con un descubrimiento espantoso. El esposo de Marcela había sido cortado en pedazos en el sótano y ella se deshacía de él todos los días quemando partes de su cuerpo. Esperaba seguir cobrando la pensión a su nombre. Sin embargo, fue arrestada en el lugar. Aunque aún no se ha determinado el motivo de la muerte de su esposo, se cree que ella pudo haber contribuido a su terrible fallecimiento. Mendigo, ¿eh? ¿Dijiste algo? No te he oído. No solo es sordo, sino que es más pobre que un ratón de iglesia. Caballero, va. No puedo esperar para terminar con este negocio y largarme. Este lugar es el peor. Me iré más tarde. Vale, no me puedo ir. Este es el final. El enterrador está aquí. Con el corazón apesadumbrado, Dragomir entró en la funeraria. El enterrador era un sinvergüenza muy conocido en este pequeño pueblo y sus precios eran escandalosamente altos. Entablaron una breve conversación en la que el enterrador le pedía a Dragomir que eligiera entre los artículos necesarios para el funeral. Sin mostrar el menor signo de tristeza o compasión. Elegir una de cada. Vale, tengo que elegir un ataúd con seda roja, o sea, este. Elegiré esta. Espero que no sea muy cara. Una cruz. Bueno, este es el 3 que pone flores azules. Una corona de flores azules. Esta es bonita. Margaritas. A Katrina le hubieran encantado. Aquí está la cruz. En él se escribirá el nombre de Katrina junto con la fecha de nacimiento y defunción. Sobre un negocio morboso. Aunque puede que no sea para todos, la industria funeraria ha ganado cada vez más atención en la última década. Antaño solo era un asunto familiar. Hoy en día los arreglos funerarios se han convertido en un negocio importante en nuestra ciudad local. Mister Bolotea Scarbet fue la primera persona en nuestro pueblo en abrir una funeraria. La idea se le ocurrió después de visitar a alguno de sus familiares en Alemania, donde quedó asombrado por el nivel de atención que le puso en el funeral de una mujer local. Todo gracias a una funeraria. Regresó a Rumanía, a la ciudad de su infancia y comenzó su propio negocio exitoso. Me encanta mi trabajo. Nunca pensé que preparar funerales sería tan lucrativo. Pero tenga la seguridad de que no estoy en este negocio solo para obtener ganancias financieras. Mi misión es aliviar el dolor de los familiares que sufren. Cuidar de todos los aspectos relacionados con el funeral, ya sea el embalsanamiento del cadáver o los trámites legales. Todo está cuidado para que la familia pueda tomarse su tiempo y llorar a su ser querido. Si te encuentras en necesidad, no dudes en llamar al director de la funeraria, Bolodea Scarbet. Todos sabían que el enterrador era un sinvergüenza incorregible. Pero Dragomir esperaba que esta vez el hombre hiciera una excepción. Sin siquiera parpadear, el bastardo dijo con una gran sonrisa en el rostro 10.000 coronas Por supuesto que es caro. ¿En qué estabas pensando, Dragomir? Estamos brindando servicios de alta calidad, usando artículos que harían que incluso los alemanes envidian. La suma de 10.000 coronas me parece absolutamente razonable. Cuando regreses con el dinero, firmamos el papeleo, cargamos los muebles en el carrito y luego decimos adiós. Quiero decir, condolencias, condolencias. Eso es lo que quería decir. 10.000 coronas. Mejor que no, vale. Pues necesito 10.000 coronas. 10.000 coronas es el doble de lo que necesitaba para la medicación de Catrina. ¿Qué voy a hacer? Vale, mirar por ahí a ver si encontramos algo valioso. Mendigo, te vi saliendo de la funeraria. No me digas que Catrina... Ay, la pobre. Perdóneme, pero he oído la discusión. Increíble. Espero que algún día alguien le dé una lección a ese enterrador codicioso. Señora rica, mi más sentido pésame, señor Dragomir. Cartero, es su mujer, ¿no? Dios guarde su alma. Tiene que ser fuerte, señor Dragomir. La oficina de correos está cerrada por ahora. A lo mejor en la casa hay algo valioso. Busquemos algo valioso que pueda vender. Vale, antes ha dicho ya que el cerdo este de plata nadie se lo quería comprar. Ya lo intentó vender. Esto es lo mismo. El rifle tampoco. ¿Y su máquina de escribir? Vale. Voy a llevarle la máquina de escribir al... ¿A qué? Al enterrador. Por mucho que Dragomir odiera la idea de vender su máquina de escribir, parecía que era la única cosa de valor en su casa. La había recibido como regalo de Catrina hace muchos años. Era un modelo alemán extremadamente caro en ese momento, por lo que tenía que valer algo. Buena suerte con eso. Si yo fuera tú, mantendría mis expectativas bajo control. El enterrador es un cerdo glotón. Perdón por mi francés. Dragomir dejó caer la máquina de escribir sobre el mostrador, cansado, sin aliento. El enterrador saltó y comenzó a agitar los brazos diciendo en un tono molesto. Ah, no pongas esa cosa oxidada en mi mantel de encaje. Es un mantel muy valioso que compré en Alemania. Pero de todos modos, ¿por qué trajiste tu máquina de escribir? No estarás pensando que puedes pagar el ataúd y lo demás con eso, ¿verdad? Seamos serios. Atrás quedaron los días en los que solía darte bebida a cambio de diversas cositas que me trajiste. Esta vez quiero dinero. ¿Qué ha agarrado el tío? Vale, no quiere la máquina de escribir. Dragomir fue presa de una amargura sin límites, casi perdiendo la cabeza de rabia, cuando un pensamiento lo golpeó. ¿Y si robara? Sí, robara un montón de dinero. Para él, este comportamiento en una situación tan extrema tenía sentido y estaba perfectamente justificado. Pero aún así, ¿dónde podría robar 10.000 coronas? Ah, ahí. La mujer que me pedía donativos está aquí atrás. Está bloqueado. Debe haber algo valioso dentro. Es mi única oportunidad. Vale, ¿y dónde estaba aquí? Con la barra voy a abrir el carro este. Que Dios me perdone, pero no había otra manera. Mira estas 9.500 coronas. No son 10.000, pero no hay mucha diferencia. Vale, 9.500 coronas. No hay 10.000, ya verás cómo me va a decir que no. Sí, robar. No te culpo. Yo hubiera hecho lo mismo, pero afortunadamente soy rico más allá de la imaginación. Buena suerte y no te preocupes, no diré una palabra a la policía. ¿Cómo se está enterando este de todo? Tan pronto como Dragomir entró, inmediatamente dejó caer la pila de dinero y se cruzó de brazos, esperando la aprobación del enterrador. Los ojos del hombre chispearon al ver la enorme suma de dinero y rápidamente dijo en el mismo tono molesto, Dragomir, sé que estás completamente arruinado. Es realmente extraño ver que en menos de una hora lograste de alguna manera obtener estas 9.500 coronas. Pero de todos modos, no te molestaré con más preguntas. El dinero es dinero. Sin embargo, como aún me debes 500 coronas, tendremos que reducir la calidad de los artículos funerarios. Verás, lo que puedo ofrecer por estas 9.500 coronas está en ese carro de allí. Eso, claro, si no quieres que te denuncien las autoridades. Trato. Cada vez está peor esto, ¿eh? El enterrador es de lo peor. ¿Quieres parar ya? No quiero una taza de café más tarde. ¿Quieres parar ya? ¿Y ahora qué? Ah, bueno, me ha dicho... A ver... Me ha dicho que me rebajaría la calidad de... de lo que yo elegí, o sea, de... a ver, de la corona, de la cruz, aquí. Mirando dentro del carro, la cabeza de Dragomir casi explota de ira. Dentro había un ataúd viejo que se usaba para mover hojas muertas, licor de contrabando y basura. ¡Uf! Cada vez peor, sí. ¿Cómo te atreves a humillarme? En una hora de necesidad. Voy a hablar con él otra vez. Ese imbécil se ha encerrado dentro con mi dinero. Se ha encerrado. Devuélveme mi dinero o de lo contrario no me presiones. Vale, piensa cómo hacer que el enterrador te devuelva el dinero. Abre la puerta. Ahora. No, la puerta no se va a abrir. Por la ventana, no. Ah, la escopeta. Debes darle una lección. En este punto no importa lo que le hagas o lo que suceda después. Yo estoy de tu lado. Yo mismo me levanté una vez contra mi amo. Este tío siempre me está pinchando, ¿eh? Vale, ahora ha vuelto. Ahora me dirá alguien ha robado el dinero. Señora rica, ¿te lo puedes creer? Alguien robó todo nuestro dinero para la calidad. Cartero. Solo un hombre insensible robaría a los pobres niños. Te vas a enterar. Vale, a ver, la escopeta. ¿Dónde estaba? Aquí no. Nadie se burla del recuerdo de mi amada Catrina, especialmente esa limaña. de mi amada. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver que me dice este ahora Lo mismo A ver, tengo la escopeta, ¿verdad? Sí, está ahí Pues no sé qué hacer A ver, se me habrá olvidado la munición Porque recuerdo que había cajas de munición Eh, por aquí Eso es Era eso Dragomir partió hacia la funeraria Donde había decidido enfrentarse a ese bastardo Nunca había sido humillado así en toda su vida Y sobre todo ahora Cuando estaba en un momento tan difícil Y no tenía nadie que lo entendiera O le ofreciera apoyo Escúchame, maldito idiota No hay hombre sobre la faz de la tierra Que pueda burlarse de mi amada Katrina Y salirse con la suya Tú, sinvergüenza Hiciste tu fortuna a expensas de los muertos Te aprovechaste de la pobre gente Y desesperada que gastó Hasta su último centavo En ataúdes y cruces Solo para que puedas llenar tus bolsillos Te voy a volar los sesos, desgraciado Quiero que me devuelvas mi dinero Y un gran funeral con todos los artículos más caros En esa caja de basura que está ahí fuera Puedes enterrar a tu propia madre ¡Qué malo todo! Soy rico Quemar, quemar, quemar Lo quemaré todo Cenizas a las cenizas Polvo al polvo Ese hombre repugnante nunca imaginó que el trabajo de toda su vida algún día se incendiaría arrepentidamente. Estaba agitando los brazos, llorando por sus ataúdes incluso más de lo que Dragomir lloró por Katrina. En cuanto al viudo, preparó con sumo cuidado lo que se necesitaba para el funeral. Sin embargo, después de todos estos eventos, algo había cambiado en su corazón. Vale, estamos en la iglesia. Adiós, Katrina. Amor eterno. Cerilla. No querrá quemar la iglesia también. Lo que le faltaba ahora. Dragomir ahuyentó al sordo del patio de la iglesia, gritándole con un tono lleno de arrogancia. Te voy a pedir que te vayas. Aquí se está llevando a cabo un lujoso funeral y no hay lugar para gente como tú. A partir de hoy, está mirando a un ciudadano respetable, a quien deberá dirigirse como señor. Es inútil. El hombre es sordo. Estoy perdiendo el tiempo. Hacer lo siguiente. Limpiar de basura alrededor de la iglesia. ¿Qué le ha pasado? Usted no es el hombre al que conocí, señor Dragomir. Ha cambiado. Ya quedo esta otra vez. Este. A ver. Ay, Katrina. Sé que estás en el cielo. No, ahora no me dice nada. Encender las lámparas cerca de la tumba. Sé que iré al infierno por todas mis acciones. Nunca volveré a ver a Katrina. Gracias. Uy, ¿ese no era el que está ahí? ¿Este? ¿Esta en la foto? ¿No es el que está ahí? Sobre un caballero misterioso. Hoy en día, un buen caballero no puede viajar sin ser sospechoso de espionaje o alguna otra tontería. Nuestra ciudad tiene el honor de recibir a un distinguido invitado que vino desde Alemania para visitar nuestro hermoso país. No se esperaba su visita, por lo que naturalmente los residentes comenzaron a hacer preguntas a diestra y siniestra. El alcalde le ofreció una habitación y quedó absolutamente impactado cuando el extraño huésped le ofreció como pago monedas de oro de valor incalculable. El caballero obviamente es rico más allá de la imaginación y la gente del pueblo chismorrea sobre sus largas sesiones de póker en el pub local, donde sigue ganando. Sin embargo, parece ser increíblemente generoso y la gente se arremolita a su alrededor para presenciar asombrados sus trucos de magia. Aparentemente, su truco más apreciado es cuando toma una moneda de cobre, la lanza al aire y al caer sobre la mesa la moneda se convierte en una de oro. Luego le da dicha moneda a quien haya perdido mientras jugaba al póker con él. Las autoridades hablaron con el distinguido caballero, pero este se negó a revelar su identidad, alegando que viajaba de incógnito en busca de un socio comercial. Realmente esperamos que encuentre uno pronto, ya que las mujeres del pueblo y los feligreses no ven con buenos ojos al estimado caballero. es un mago y hay que mover la tapa de la tumba Oh Dios, me siento tan miserable. ¿Hay alguna posibilidad de redención para mí? ¿Todos mis pecados serán perdonados alguna vez? Después del funeral de su esposa, me acerqué a Dragomir proponiéndole hacer negocios juntos. Estoy absolutamente encantado con la forma que se ha comportado en las últimas horas. Pero para mi asombro, de la nada, un conductor ebrio perdió repentinamente el control del volante de su automóvil, dirigiéndose a la velocidad del rayo hacia el hombre sordo que estaba parado en medio de la calle arruinando mis planes. Lo que siguió después me enfureció. ¡Muévete! ¡Apártate, maldito idiota! Tenía a ese bastardo en mis manos. ¡Ay, cómo pudo salvar su alma! Esta noche estaba planeando llevarme su alma al infierno. ¿El destino puede ser tan cruel? El sinvergüenza encontró la salvación en el último momento. Quiero irme, quiero irme ya. Este lugar me da asco. Vale, ya entiendo. Y yo que pensaba que era un mago. Pero el carruaje que vimos al principio, que es el mismo este que vemos al final, dentro estaba el hombre de negro con el sombrero de copa, que nos había dicho que había venido aquí solo para hacer un trabajo y luego se iba. Ese trabajo era llevarse el alma de Dragomir. Por eso estaba constantemente pinchándonos para que hiciéramos cosas malas. Lo que quería era corromper el alma de Dragomir para llevárselo al infierno. Este hombre es Lucifer. Es el demonio. Pero lo que él nos esperaba era que en el último momento Dragomir salvara la vida del sordo que estaba en medio de la carretera. Y entonces el alma de Dragomir no puede ir al infierno. Así que ha ido al cielo y el demonio se ha ido de la ciudad enfadado porque no ha podido conseguir el alma. Muy buen juego. Me ha gustado mucho. Por cierto, es un juego gratuito. Os dejo el enlace en la caja de descripción.